Bueno, pues lo que vamos a hacer es a continuación lo que sería esta parte de aquí, ¿vale? del travesaño y esta otra de aquí, ¿vale? desde aquí hasta la mitad, ¿eh? porque la idea es llegar hasta aquí y luego ya por hacer una simetría, ¿eh? o sea que sería esta pieza y lo que nos queda de esta, ¿eh? y una vez que definamos esto, lo que vamos a hacer es estas vigas, ¿vale? que atraviesan lo que es todo el hall desde la entrada hasta el final del hall y luego ya pues el esqueleto de vigas que atraviesan, ¿vale? las traviesas vale, entonces lo voy a colocar así más o menos para tenerlo un poquito de referencia, me voy aquí y aquí lo que voy a hacer aquí lo podemos hacer ya del tirón, yo voy a coger el modo vértice, voy a bajar un poquito, ¿vale? lo voy a ajustar más o menos ahí y voy a mirar a qué altura tengo este de aquí, que me interesa que estos puntos estén más o menos por aquí ¿vale? y estos más o menos a esta altura, ¿vale? y a partir de aquí voy a seleccionar este polígono este polígono y control-e y extrusión ¿vale? extrusión o así ¿vale? no os preocupéis que simplemente pues es para ¿eh? para tener ¿vale? para tener una forma para luego poder ir haciendo divisiones que le vamos a poner por ejemplo seis divisiones cuanto más arco tengamos de forma pues más divisiones tenemos que hacer pero yo creo que con seis sin problemas, ¿vale? tenemos suficientes ¿vale? y a partir de aquí pues ya vamos a ir moviendo ¿vale? eso sí, nos vamos a colocar en esta vista ¿vale? y en modo de vértice a ver que se nos va un poquito la imagen ahí y en modo vértice empezamos a colocar ¿vale? por ejemplo siempre la... vamos a primero trazar lo que es la forma de abajo ¿eh? y luego la... la... la forma de arriba ¿vale? entonces seleccionamos los dos y me voy a mover y siempre guiándome por la vista que tenemos aquí yo aquí podría utilizar o esta vista en perspectiva o la vista front ¿eh? o back en este sentido ¿vale? la vista back ¿vale? y teniendo lo visible los dos lo puedo hacer más cómodo ¿vale? entonces vamos a subir voy a hacer un un pelín más grande ahí vamos a subir estos de aquí vamos a subir estos de aquí estos estos ¿vale? y ahí más o menos que parece que... que coincide yo creo que sí sí creo que ahí coincide ¿vale? y luego lo que sí es que esto de aquí seguramente necesitemos una... una fotografía de referencia pero estos van de menos a más ¿vale? estos de aquí son más... más... más pequeñitos y luego esto ya va... ensanchándose un poco a ver... esto va por aquí ¿vale? y luego esto sería más finito esto ya os digo ahora vamos a mirar unas... unas imágenes porque creo que va así ¿eh? va... esta parte de aquí más fino y esto un poquito más... más grueso ¿vale? y luego esto de aquí vamos a mirar un momentito como es así aquí vale vale, voy a mirarlo en vista de cámara vale vale vale, por un lado iría eso y ahora por el otro lado vamos a coger esta pieza y vamos a llevarla hasta aquí ¿vale? porque ahí me hace una cosa rara y a mí esto no me... esta parte de aquí realmente no la necesito ¿vale? o sea no es que no la necesite es que este punto por ejemplo estos vértices voy a seleccionar a ver una cosa cuando estéis cuando estéis aquí centraros en un detalle y estéis girando y veis que como que no se... no gira alrededor de eso simplemente lo que hacéis es seleccionáis esos puntos le dais a la F y ahora ya podéis orbitar suavemente sobre esos elementos ¿vale? o sea es muy cómodo porque el interés se clava en esa zona y es de ahí donde vas a rotar ¿vale? la F para eso está bien vale entonces esto que os digo es que estos vértices me los voy a llevar hasta aquí y estos vértices me los voy a llevar siempre siempre cojo lo que es el plano este ¿vale? para que no se mueva en Z ¿ves? y voy revisando aquí en la vista de cámara si lo estoy haciendo bien ¿vale? estos de aquí por ejemplo los voy a mover aquí a ver ahí vale y luego efectivamente estos de aquí tienen que ir abajo y los voy a colocar ya ahí ¿vale? esto ya lo podría hacer en la vista front o sea ya me podría colocar en la vista front y hacerlo desde la vista front mejor bueno vista back perdón vista back esto voy a ponerlo en white frame mom saded ¿vale? para saber que altura tengo que coger y va desde aquí hasta aquí no porque son piezas separadas la idea la idea la idea es que esta pieza sea perdón que esta pieza se divida es decir en esta y esta ¿vale? con lo cual ¿qué es lo que tengo que hacer? seleccionaría modo poligon seleccionaría todo esto y extraer ¿vale? y ya tendría un objeto separado de otro objeto y este objeto de aquí lo que hacemos es lo que habíamos dicho antes porque este objeto me interesa ahora definimos esto un poquito que se ha quedado un poco ahí extraño este esto esto de aquí tiene que distinguirse de esta otra pieza ¿eh? lo que quiero decir es que esto por cierto una cosa cuando yo hago la selección de polígono siempre tenéis que tener mucho cuidado con esto cuando hago la selección de polígono hay veces que yo estoy seleccionando y y me creo que estoy seleccionando todos los polígonos que de aquí por ejemplo si yo hago esto si yo hago esto y esto lo deselecciono y esto lo deselecciono yo me puedo llegar a pensar un momentito control z voy a utilizar el control porque es de resta de selección ahí yo me puedo creer que esto esté todos los polígonos seleccionados los que están frontales y los que están de atrás o sea toda la pieza pero 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 solo dependerá de lo que tengáis activado aquí cámara base selección cámara base selección que es lo que hace pues que si esto está activado solo lo que esté en la vista en la vista de cámara solo estos polígonos se van a seleccionar pero lo que esté detrás no yo no o sea fíjate porque yo le voy a lo voy a activar lo voy a activar para que lo veáis lo voy a volver a seleccionar esto yo ahora selecciono vale voy a seleccionar esto vale entonces si yo ahora me pongo en vista de cámara fijaos no me ha seleccionado todo solo lo que está frontal a la cámara vale entonces si yo esto lo tengo desactivado voy a hacer lo mismo vale voy a deseleccionar y voy a volver a hacer lo mismo voy a irme aquí a vista perdón voy a irme a vista de back y voy a seleccionar en modo polígono todo esto y fijaros ahora me voy a la vista de perspectiva ¿lo veis la diferencia? de una manera podemos seleccionar todo vale y le da igual lo que haya en la cámara y lo que no haya en la cámara él va a coger y va a tirar para el fondo vale y va a seleccionar todo lo que esté dentro del cuadro y hay veces que nos interesa que solo seleccione lo que hay visto en esa vista en cámara que puede ser una vista orto puede ser una vista cámara puede ser lo que sea lo que tú estás viendo vale bueno pues aquí está claro que esta pieza más esto que se me ha quedado sin seleccionar con lo cual seleccionaría esto lo puedo hacer muy fácil es simplemente desde aquí vale listo vale pongo en modo si queréis de X-Ray para ver que efectivamente que esté todo seleccionado vale y Edit Mesh Extract vale ya tengo otro objeto que puedo utilizar luego para hacer las UVs como si fuera un objeto aparte puesto que las betas y tal no coinciden con las de la pieza esta con lo cual no debería de estar es una pieza aparte siempre tenéis que actuar con lógica a la hora de esto porque cuando son objetos que no tienen que ver una cosa con la otra pues tenéis que separarlos vale este es otro objeto este es otro objeto o sea que quiero decir que no pasa nada porque lo separéis porque es casi hasta mejor hay que intentar simular también la realidad es decir cuando sean objetos que eso porque ya me decía uno oye y esto no puede ser esta pieza y esta pieza no pueden ser la misma pieza es decir que haya una continuación pues no porque es que en la realidad eso no sucede o sea esta pieza no es esta pieza porque que se encuentra a su camino la columna esta no con lo cual en la vida puede ser esto en la física real no puede ser así vale o sea aquí el carpintero ha cogido y ha dicho ah solo puede llegar hasta aquí pues entonces aquí habrá que coger y hacer otra pieza vale que eso si es verdad que la pieza esta va desde aquí hasta aquí pero eso ya lo vamos a hacer nosotros por simetría vale vale bueno pues esto está este estaría ya definido lo único que habría que hacer pues es el la el bisel vale y luego cuando le cuando le demos al al 3 esto lo voy a lo voy a modificar cuando le dé al 3 pues esto va a estar mucho más suave y mucho mejor se va a ver visualmente se va a ver muy bien vale pero esto si que lo voy a cambiar voy a ponerme en modo back y este punto lo voy a cambiar a ver como lo tengo aquí vale utilizar el control mayúsculas para hacer zoom region que muchas veces trabajáis ahí con que os vais a dejar los ojos algún día si os veis con a ver la necesidad de quitar el disc vale de desactivarlo de quitarlo vale con la H ¿por qué? porque fijaos fijaos como ha mejorado el tema visual de tenerlo a no tenerlo no lo necesitamos para estas piezas no necesitamos el disc en geometría el disc vale y así ganamos un poquito en precisión a la hora de ajustar las cosas el disc el disc es lo que tenía la geometría que tenía claro claro entonces me quito me quito una geometría que me estaba no me estaba aclarando mucho como como iba a hacer esto vale veis que ahí ya yo puedo vale yo puedo saber donde están las las alturas y en este caso aquí si sé que llega hasta ahí y de hecho este lo voy a cambiar porque este creía que iba hasta ahí arriba y no vaya hasta ahí arriba por lo que se sino que va por aquí bueno pues ahora hay que revisar otras imágenes porque claro pues con esta imagen a lo mejor pues no lo vamos a a tener muy muy claro vale y lo que sí voy a hacer es que esto obviamente no termina aquí sino que tiene una una continuación entonces voy a cogerme este polígono y lo voy a extrusionar control e y lo voy a extrusionar para abajo raca vale vista back voy a dejar más o menos a la misma altura que el suelo vale y ahí le puedo hacer unas subdivisiones el shift apretado a las 9 y con el control tiki tiki y tiki vale y ahora ya pues lo lo adapto modo vértice y aquí pues hay que volver otra vez a la referencia esto pues como lo como lo hago pues un poquito ojímetro esto pues aquí no tenemos manera de saber donde por donde va vamos a hacer un poco ojímetro bueno la voy a dejar así vale bien bueno lo de los bebels a ver vamos a hacer los bebels ya lo vamos a dejar en 0,2 de bebels a ver esto que se ve un poquito raro así vale entonces los bebels vamos a coger aquí perspectiva y rápidamente me voy a seleccionar desde aquí en modo arista hasta aquí pincho dos veces luego desde aquí mayúsculas apretado hasta aquí pincho dos veces con mayúsculas apretado y luego pues lo mismo desde aquí hasta aquí mayúsculas apretado y desde aquí mayúsculas apretado hasta aquí pincho dos veces mayúsculas apretado vale eso sería me falta me falta este de aquí no lo he cogido bien vale bueno pues mayúsculas y mayúsculas apretado pincho dos veces ahí está ahora sí que está bien vale con eso hacemos aquí me está me está haciendo una cosa rara vale vale bueno aquí hay veces que hay que seleccionar a mano porque no lo no lo llega a hacer este 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 y este lo que sí hay que tener cuidado es de que no se quede uno sin seleccionar porque si no luego te hace unas cosas raritas ahí vale vale entonces hacemos shift apretado botón de la derecha bebe vale y como hemos dicho ya fracción de a ver ostris pero no lo está haciendo un momentito vale algo le pasa a esto voy a voy a hacer una cosa tiene esto tiene 72 vértices vamos a ver si le hago si le hago un merge efectivamente vale habéis visto que no me estaba seleccionando los loops los loops de aristas para hacer los bevel no me lo estaba haciendo bien pues sí me estaba me estaba toreando entonces que es lo que pasa que cuando ocurre eso una de dos o esto es el que falla o es simplemente que el objeto tiene más vértices de los que necesita con lo cual haciendo un merge listo ahora ya no debería de dar problemas si yo ahora me cojo modo arista pincho dos veces aquí dos veces aquí dos veces aquí y dos veces aquí aquí hacer a esta altura ya no lo hace ah vale ya sé por qué es ya sé por qué es fijaos un momentito prestad atención aquí modo objeto fijaos voy a quitar el x-ray para que lo veáis más claramente lo que pasa fijaos yo esto en teoría es una pieza vale una pieza normal por aquí por aquí se ve una pieza normal vale con quads con polígonos pero si yo esta pieza la muevo la voy a mover fijaros lo que tenemos tenemos unos agujeritos ahí de de kilo entonces qué es lo que pasa con estos agujeritos que me están impidiendo que yo haga que yo pueda seleccionar las aristas correctamente y eso es una puñeta vale entonces necesito eso taparlo vale hay un polígono ahí pequeñito que no sé ni qué hace ahí vale me lo voy a cargar entonces ¿cómo lo soluciono esto? pues ¿cómo se hace? se puede hacer con un bridge efectivamente es decir yo seleccionaría en modo arista de aquí además lo puedo hacer desde aquí pincho dos veces hasta aquí y luego vamos a ponernos así en modo selección porque así se ve mejor y luego con el mayúsculas desde aquí pincho dos veces hasta aquí ¿vale? ya tengo seleccionado una parte y otra parte entonces lo único que hacemos es un bridge botón el shift apretado botón de la derecha del ratón bridge botón de la derecha botón de la derecha